Quiero ponerme a beber un cigarrillo a fumar A la mujer que mató mis sentimientos iré a buscar Tú no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día se marchitará Y te adoro mi amor Ajá Internacional Claro Show Andrea Escalona Y los gigantes de la cumbia No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Tan hermosa que algún día se marchitará Los gigantes de la cumbia Internacional Claro Show Vaya, vaya Quiero ponerme a beber un cigarrillo a fumar Al hombre que mató mis sentimientos iré a buscar Tú no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día se marchitará Los gigantes de la cumbia No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Tan hermosa que algún día se marchitará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!